El hombre que mira lejos No aprende a ver Estás parada en el umbral Divina, furiosa, dispuesta a matar Una daga y una estrella Del fondo del mar Vi tus lágrimas de dolor y de placer Ahora estamos aquí Carretera perdida, camino sin fin Se estrellan en la pared Las flores, los vasos, la risa de ayer Preguntaste por qué te quiero Y un viento azul Que nos lleva a los dos Carretera perdida dorado de amor Carretera perdida, camino sin fin Carretera perdida, camino sin fin Yo conozco al boxeador Que besa la lona y escupe la cruz Se arrastra hasta la esquina Y susurra al oído de su entrenador La voz freguesca en las heridas Pase aire, por favor Tan fácil, fácil no es Hoy son de lejano correr y correr Historias que no acaban bien ni mal Transcurren no más Los amantes siempre quieren su propia canción Hoy cantamos aquí Carretera perdida en otro país Se estrellan en la pared Las flores, los vasos, la risa de ayer Preguntaste por qué te quiero Y un viento azul Se estrellan en la pared Las flores, los vasos, la risa de ayer Preguntaste por qué te quiero Y un viento azul Que nos lleva a los dos Carretera perdida dorado de amor Preguntaste por qué te quiero Preguntaste por qué te quiero Preguntaste por qué te quiero Gracias.